Ella, este dice así No sé si está bien o mal Afuera está yo Viendo por tu culpa La nube la se hace llorar Yeah, yo buscando respuesta en el cielo Peleándome por dentro Camino en contra de viento Manchándome la safe for one No sé si está bien o mal Cuando todo se cae solo yo lo sé Vos guacho mira tranquilo no me conocés Yo ando escuchando el rap con la capucha puesta Sabiendo que con tu mirada me demolesta Me molesta Aunque cada paso perseguilo Si el mundo no hace caso perseguilo Guacho di lo que tenía y tengo más Porque si caigo es con estilo Aunque si vos no estás acá yo no puedo dormir tranquilo Mami Si todo se te cae Creo que sabes a dónde ir Una L y una Ben Yorker Y aunque haya casi nadie me vea como antes Sigo siendo el mismo tres pasos adelante Ahora todos llamando quieren ser parte Pero yo solo como con quien pase hambre Vengo del barrio de los inmigrantes Dime dónde estaba y que voy a buscarte Te llevo pa'l Judo a la zona de Gunter Para que encontre lo que un día buscaste No sé si está bien o mal Afuera está yo Viendo por tu culpa la nube la se hace llorar Ya Mami Si todo se te cae Creo que sabes a dónde ir Una L y una Ben Yorker Mami Si todo se te cae Creo que sabes a dónde ir Una L y una Ben Yorker Mami No sé si está bien o mal Pero represento igual No sé si está bien o mal 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 ¡Suscríbete!